Estaba entoniendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por buquesa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme verdad Pueve poco y me muero de frío, fumando y haciendo raritas de amor Llegó la patrulla y me dijo quién eres, te esperas aquí Le dije que yo espero a mi amada, pero si no llegas me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme verdad Por el poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo raritas de amor Música 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 Cuando llegaste tú, te decía todo cambio Sincera y de amor, la primera vez llegó Cuando llegaste tú, te decía todo cambio Sincera y de amor 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 Para el mundo les traigo esta linda cumbia Sincera y de amor Sincera y de amor Sincera y de amor Dios creó la tierra después a la sierra Y luego descansó Dios creó Sincera y de amor Sin embargo, sincera y de amor No sabíamos, no sabíamos que hacer Sincera y de amor 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 Sincera y de amor